Lejos han quedado las palabras de Albert Rivera diciendo que no apoyaría a un gobierno que no presida y negando un voto afirmativo a la investidura de Pedro Sánchez. Ciudadanos da un paso adelante y ahora dice sí a llevar a Moncloa al candidato socialista. La formación naranja ha alcanzado un acuerdo de investidura con el PSOE con cesiones de ambos partidos. Queda claro en el documento la voluntad de ambas formaciones de reformar la Constitución y se contempla la petición de Ciudadanos de suprimir las diputaciones provinciales. Un acuerdo histórico. Es un acuerdo histórico entre dos formaciones de ámbito nacional que no solamente acuerdan una investidura sino que acuerdan una senda de reformas progresistas que necesita nuestro país y que están demandando los ciudadanos. Los puntos más difíciles de negociar, el mercado laboral y la organización territorial. Rivera renuncia al contrato único y una de las medidas estrella del candidato socialista, la derogación de la reforma laboral, no aparece en el acuerdo, aunque Sánchez asegura que mantiene su compromiso. En el texto se propone, eso sí, una negociación de un nuevo estatuto de los trabajadores. Y por eso es un acuerdo abierto. Es un acuerdo que no excluye y que tiende la mano a izquierda y a derecha para que entre todos podamos lograr un nuevo tiempo en nuestro país y sobre todo que España tenga ya un gobierno la próxima semana. El acuerdo contempla también no incorporar a las listas electorales ni nombrar altos cargos a personas que tengan la condición de investigadas, así como a cesar a aquellos que pasen a tenerla. En cuanto a sanidad, acuerdan restablecer el Sistema Universal del Sistema Nacional de Salud y además ambos partidos reclaman un pacto institucional contra la violencia machista.